El show de Carlos Eduardo Rico Pero ahora, gracias a la crisis Todo pertenece a la plaza de empeño Sin embargo Señoras y señores Bienvenidos Sigo, sigo, sigo Está Oche Oche, Oche A este espectáculo ECO, ECO, ECO Se están entendiendo, lo repito ECO, ECO, ECO Con un corre El show de Carlos Eduardo Rico Ahí estamos En la plaza de empeño Chicas histéricas Para mí, la verdad, no hay mayor orgullo que venir a trabajar acá para mis paisanos que están de este lado echándole las ganas, ganándose la vida Y hacemos el show, tuve el orgullo de hacer uno hace poquito en un teatro grandísimo que se llama Millón Dólar Pero lo hacemos igualito Si en este espacio pequeñito Así que si hay que caigo encima el chorro con la boca ¿Qué dice? Que no creen, niño Es bueno que vengan a ver mi show Es más sano que ver las caricaturas No, antes tan bonito que era conquistar a una mujer vestida de charro Llevarle serenata Le han llevado serenata Mira, mira sus ojos A usted no Mira cómo ponen ojitos del gato con botas No es culpa de su novio, mi vida Es que ya no hay mariachis como los que antes Ya no hay Antes llegabas vestido de charro, así con tu bigota Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Y la chava ¡Ay, mamá, me trajeron serenata! Está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Mira, chava En cambio ahora, imagínense a su pretendiente vestido de charro Nadie me quiere, todos me odian Mejor te enseño el gusanito ¿Qué es eso? Como que te enseño el gusanito Todavía le cantara Es la voz Todavía Pero el méndigo gusano ¿Para qué se lo quiere ver? No, antes era otra cosa Para conquistar a una mujer Hasta para pelearte con ella Lo hacías con una canción ¿Cierto o no es cierto? Te peleabas con ella Que la chancla que la chancla que yo tiró No la vuelvo a levantar Para que le ardiera a la vieja O más, más peleado Ahí te dejo mi desprecio Vas y mingas a la tuya En cambio ahora la vieja te deja por otro güey ¿Y qué le cantas? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Tú estarás con él Y me verás reír a mí Lo sé Oír las palabras Que yo siempre te decía a ti Yo sé Yo sé que sí Lo sé Y si algún día piensas Regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que Si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo ¡Ahílo! 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 ¡Ahílo!